Buenas tardes, soy Guy Bourguignon. Lo siento no poder participar en este congreso de Castilla y Río, pero este video servirá de presencia mía a vuestros lados. Tengo que agradecer especialmente a FENACO, todos sus socios y todos sus directivos para la labor constante y a diario que cometen para la defensa, el reconocimiento y el bienestar de la naturopatía en España y en el mundo entero. También quiero agradecerlo de premiarme en el cuerpo de profesorado de naturopatía y felicitar a todos mis colegas que han sido premiados o no. Os deseo un buen día, una buena recepción de este video y hasta pronto. Muchas gracias otra vez. Adiós. Gracias.